Continuamos con el tema Israel y Palestina y todo lo que se deriva de allí, principalmente los conflictos liderados, las guerras proxies de Irán y sus posibles consecuencias. Daniel Chamorro y Alfredo de la Cruz nos acompañan en este programa y dejamos en el tintero vamos a decir una pregunta para Daniel Chamorro y es ¿qué tanto peso tiene la religión y las particiones del mandato británico en todo este conflicto? Hombre, como nos explicaba anteriormente nuestro colega, esto tiene una historia, una historia que viene desde tiempos prebíblicos, todos esos terrenos habían sido poblados por sumerios primero y ya en la época de los romanos había problemas ahí con los celotes, Jesucristo era un celote para los romanos, por eso lo ejecutan, entonces ahí había miles de tribus que luchaban, los amorreos, los cananeos, los felicitos, entonces ese tema es un tema histórico, hay un terreno que está deseado por todos, está en una zona que tiene ríos, que tiene agua, que tiene un clima que es el clima mediterráneo, o sea, ha sido deseado por miles de gentes históricamente. El problema cuando ya se empieza a envenenar es cuando empiezan a aparecer los intereses por un lado económicos, los países petroleros, por otro lado políticos y estratégicos, las grandes potencias luchando ahí en una frontera imperial, esto me recuerda un poco la obra de Juan Bosch, la frontera imperial, igual que el Caribe fue una frontera imperial, aquello fue una frontera imperial, los romanos por un lado y después el imperio otomano por otro y después el imperio inglés, la película La Origenes de Arabia explica muy bien esa situación en aquel momento, es una película preciosa que por cierto se grabó en Almería, en los desiertos de Almería. España. Exacto. Entonces, al fondo del todo hay temas políticos, temas económicos, temas de intereses geoestratégicos y después hay un tema religioso, el tema religioso desgraciadamente no lo podemos olvidar. Las decisiones de muchos de esos líderes políticos mayores y menores en la zona lo toman, se toman en las mezquitas, las instrucciones se dan en la oración del viernes y el mecanismo no es un mecanismo parlamentario democrático como el puede ser de los países occidentales, funciona de otra manera y funciona de otra manera incluso para las monarquías del Golfo, para la Arabia Saudita, para el propio Egipto, operan en otro criterio, operan en otro mundo, no están en el mismo mundo que nosotros y por eso es tan difícil entender aquel tema. En medio de eso aparece una potencia europea pura, compuesta por alemanes, rusos, porque los israelíes son alemanes, rusos y poco más y claro, eso es un elemento extraño que no encaja en aquella maquinaria y es como meter en una maquinaria muy compleja, un engranaje complejo, meter unos tornillos que no corresponden a los que son y que además tiene otros intereses distintos. Para hacerlo más difícil tenemos el tema de que es que esa potencia además está apoyada por un gran país que se ha convertido en realidad una colonia de su colonia, Estados Unidos, que en realidad obedece a los intereses en ese área más a los intereses de Israel que a los del propio Estados Unidos. No vamos a hablar ahora de la YAPAC, del gran lobby israelí en Estados Unidos, que tiene un poder superior incluso al del lobby de las armas, al del lobby del fusil. Entonces, eso hace eso invivible. Entonces, a mí eso lo que me recuerda es un partido de ping-pong. Ya he visto los partidos de ping-pong, todos juegan a echar la pelotita en el campo del otro, pero no fuera del campo del otro. Esa lucha entre Irán y Israelí es un partido de ping-pong porque nunca lanzan la pelota fuera donde pueda hacer daño. O sea, se anuncian que te voy a dar, pero no se la tiran a la cara la pelota, no, la tiran dentro del campo del otro sin hacer demasiado daño. Y el otro responde de una manera proporcional. Tampoco se la tira a la cara ni le tira la raqueta, como algunos deportistas que se enfadan y se tiran la raqueta a la cabeza, la rompen en el suelo. Entonces, ahí hay un equilibrio en el que ninguno puede destruir al otro porque si Irán intenta destruir a Israel, destruye a Israel, destruye a los palestinos también y destruye a todas las fuerzas norteamericanas en la zona, que ahora mismo están rodeando la zona. Algunos de los barcos más poderosos de Estados Unidos están allí, esperando y protegiendo sobre todo la llegada de los misiles. Entonces, no es tan fácil resolver ese asunto sin pensar en los términos religiosos y en los términos civilizatorios en este momento. La atención se había ido hacia Ucrania, lo de Ucrania está en muy mal camino, muy mal camino desde el punto de vista de los intereses occidentales, por decirlo de alguna manera, aunque no son los intereses de Europa, que quede eso claro, los intereses de lo que se ha estado haciendo en Ucrania no son los intereses de Europa, son los intereses de Estados Unidos y me recuerda la expresión de Nolan diciendo Fuck Europe, o sea que el tema, están en otra película. Pero ahora eso se ha enconado y el tema no está fácil. Cargarse una milicia, que es la milicia más poderosa del mundo, aparte de los ejércitos, que está metido en un país cuyo ejército no se atreve a enfrentárseles siquiera, una situación absolutamente ridícula, pero es así, están ahí engranados, no va a ser un tema fácil. Y además, con unas elecciones en Estados Unidos en las que no se sabe lo que va a pasar, porque aunque dicen que están muy igualadas, en estas situaciones de muy igualados, de repente uno de los dos gana y además gana por mucha ventaja. No sabemos quién va a ser. No puedo hacer de profeta, ni quiero hacer de profeta aunque pudiera. Entonces, es difícil que en un corto plazo ese tema se resuelva. Lo que no es difícil es que se produzca un equívoco de eso, de que una de las armas que llega la interpreten mal y el otro toque el botón y salgamos todos volando. Eso es lo que no es difícil que ocurra. Por eso, en ese tema, yo creo que la única solución es wait and see. Vamos a ver qué pasa con las elecciones de Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la posición que toma el nuevo presidente, el que sea, presidente o presidenta. Y de ahí esperemos a ver una solución que sea razonable. Pero no es fácil. Ese tema tiene enquistado siglos y me temo que va a ser enquistado siglos. La convivencia, el mito que hemos hecho en Occidente, que se podía convivir con todas las culturas, es mentira. No hay más que ir a Francia, al sur de Francia. No hay más que ir a Barcelona. No hay más que ir a Suecia, que era uno de los países más tranquilos y civilizados del mundo que se ha convertido en el mundo de las pandillas. No se puede convivir. Hay religiones que no pueden convivir. Y eso está ahí. Pero como nosotros en Occidente con el buenismo nos hemos creído que se podía convivir, es imposible convivir con una religión cuya esencia es que, al contrario, que es al infiel, hay que exterminarlo, obligarle a pagar el impuesto y eliminarlo y dominar sus tierras. Entonces, eso no hay solución. ¿Por qué? Porque esa religión no tiene a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ni el reconocimiento de amar al prójimo como a ti mismo. Es otra religión distinta, que se le enseña a los niños desde las escuelas en las suras del Corán, repitiendo las suras del Corán. Así se enseña a ver a los niños de esos países. Yo, francamente, soy pesimista sobre ese conflicto y sobre que ese conflicto no nos lleve a todos a una tercera guerra mundial. Yo lo veo pesimista, pero ese es mi carácter. Alfredo, ¿tú crees que con esto que ha dicho Daniel Chamorro de la difícil convivencia entre dos pueblos que tienen culturas opuestas, como no solamente lo vimos, lo vemos en Israel y Palestina, sino lo vemos en Francia, como bien lo ha dicho, y en muchísimos otros países del mundo. Entonces, la experiencia nos ha demostrado que es casi imposible que dos culturas de este tipo se hermanen y puedan vivir en paz. Porque también hablamos de antes del 1948, aunque Daniel también ha dicho que siempre hubo conflictos, pero hay muchos casos de una convivencia pacífica, pero también cuando se impone la fuerza y cuando ya hay límites territoriales definidos. Por ejemplo, hemos visto en el mismo Líbano. El Líbano era un país que era ejemplo supuestamente de democracia. Aquí mismo vinieron libaneses a decir hace, qué sé yo, 20 años, este programa tiene 20 años, decían que era un ejemplo. De hecho, ayer mismo me encontré con un libanés en una recepción que estaba, que él mismo vino y dijo que el Líbano era el ejemplo vivo de la democracia. Sin embargo, hoy Líbano es un campo de batalla, precisamente porque llegaron muchos musulmanes y la minoría cristiana quedó rezagada y hay muchas personas de diferentes tipos. ¿Es posible en un país políticamente definido, con un territorio, que vivan varias etnias muy diferentes y que se pongan de acuerdo? Bueno, Mónica, esa es una pregunta interesante. Tú tienes un ejemplo aquí en el Caribe, aquí en nuestro país. No lo quise mencionar, pero es obvio. Es imposible no traerlo a colación. República Dominicana nunca le ha declarado la guerra a ningún Estado. Fíjate, en la historia republicana, desde 1844, desde antes, desde la primera declaración de la independencia efímera por José Núñez de Cáceres, en 1821, República Dominicana no le ha declarado la guerra nunca a un pueblo. De hecho, aprovechando la debilidad militar del país, ese régimen que había en Haití en ese momento, deconoce la invitación a ser aliado que le hace el naciente gobierno dominicano de Núñez de Cáceres e invade el país. Y le tocó a República Dominicana 22 años de lucha para poder quitarse el yugo haitiano de encima. Y eso te pone manifiesto de que cuando las culturas son diferentes, distintas, es muy difícil. Y cuando se trata de buscar unión por la fuerza, casi siempre es imposible, porque el problema de esa zona es ese. La imposición de Israel no contó con el apoyo de los árabes. No porque no se le invitara, sino por una estrategia errática que tuvieron los árabes en ese momento. Fíjate que hay una organización de Naciones Unidas que desde ese entonces atiende a los refugiados palestinos. O sea, tiene más de 40 años y nunca los árabes quisieron buscarle una solución a eso. Bueno, ya más adelante Israel se opuso a que volvieran a la zona. ¿Por qué? ¿No quiere buscarle una solución definitiva? Bueno, en su momento los árabes tenían jurado destruir a Israel, sacarlo de ahí. Sacarlo de ahí. Israel se impuso en todas las guerras, la guerra de los seis días, bla, bla, bla. Israel se impuso y ya es una realidad ahí. Entonces se quedaron los árabes en esos campos. Tú tienes millones de palestinos. Tú tienes más palestinos fuera de esa zona que en la zona. Y hoy ya por asunto de seguridad Israel no permiten el retorno. Entonces, fíjate que se juntan muchas cosas, pero lo primero fue tratar de imponer por la fuerza. Entonces, hoy, como decía mi apreciado panelista, Daniel Chamorro, como decía el profesor Chamorro, es muy difícil hoy buscar una solución porque no hay una solución militar. Ahí la solución tiene que ser negociada y es difícil. Por ejemplo, en medio de la escalada del conflicto en la franja de Gaza, a nivel internacional se estuvo presionando por un acuerdo de paz. Luego que Israel interrumpe en el sur del Líbano, tras Hezbollah, se presiona también para un acuerdo de paz. Incluso se detan en esas negociaciones. Y hay condiciones ahora mismo para la paz porque tanto Hezbollah como Hamas están muy golpeadas. No están destruidas, ojo, no están destruidas porque en medio de ese golpe, ambas han seguido mandando cohetes y muestran que tienen capacidad. Lo que pasa es que hay una gran realidad y es la siguiente. Recuerden que desde hace un tiempo, Benjamín Netanyahu, cariñosamente vive y sale del poder con una serie de escándalos de corrupción y poca transparencia. De hecho, su esposa fue condenada por corrupción. Y a él, porque en Israel hay un Estado de Derecho que funciona, aunque eso no le gusta a algunos que lo digan, sí, es una democracia que funciona y hay unas instituciones. Pues esas instituciones, la justicia presentó cargos reales comprobables contra Benjamín Netanyahu. Benjamín sale del poder apaleado y se crea un gobierno, una coalición ahí, de la oposición, donde estaban Yal Lapid y Naftali Bebne. ¿Qué pasa? En las siguientes elecciones, esa coalición pierde el poder, en ese gobierno habían hasta unos partidos árabes que son israelíes, porque en Israel, contrario a lo que mucha gente piensa, ahí no solo son judíos, ahí hay cristianos, hay ortodoxos, hay drusos, hay árabes, hay musulmanes, y tienen representación en el parlamento, en la ANC. Bueno, el hecho es que el partido, se convocan elecciones, el partido de Vivi Netanyahu participa y crean una coalición para ganar el poder, porque mientras cae en Occidente, en nuestro país, por ejemplo, la República Dominicana, las coaliciones se hacen antes de llegar al poder, para llegar al poder, ¿verdad? Allí no, allí las coaliciones se hacen luego para conformar gobierno. Bueno, entonces, Benjamín Netanyahu, su partido, el Likú, crean una coalición con partidos nacionalistas, ultranacionalistas y ultrareligiosos. Esos partidos le hacen comprometerse a Benjamín Netanyahu en que va a tener el control militar de la Franja de Gaza y el control militar de Cisordania y que le va a dar una paliza a Hezbollah en el sur del Líbano para que los que viven en el norte de Israel tengan seguridad. Entonces, Benjamín Netanyahu, conforme a esta coalición, ¿qué es lo que lo hace llegar al poder? Acuérdense que si no llega al poder va a preso. Entonces, llega al poder así, agarrado de la cosita para no caerse. Entonces, a pesar de lo que todos creen, que la sociedad israelí es una sociedad violenta, no la es, la mayoría de los israelí rechazan esos gobiernos ultraconservadores, los rechazan, pero Benjamín Netanyahu es un hábil negociador y conformó esta coalición. Acuérdate que los judíos, los ortodosos, no hacían el servicio militar. Ahora eso se le quitó, ellos tienen que hacer el servicio militar. Pero en las negociaciones, si el LICU, el gobierno de Benjamín Netanyahu, llega a negociación para acuerdo de paz, esta coalición le retira el apoyo y el gobierno se cae. Entonces, Benjamín Netanyahu está condicionado a seguir batallando, a seguir con la guerra, a seguir dándole cajeta. O sea, que no es Benjamín Netanyahu, entonces, el más radical, como muchas veces se cree. No, porque incluso Benjamín Netanyahu es ateo. Esa es la nueva, Benjamín Netanyahu es ateo. Lo que pasa es que esos movimientos que hay fundamentalistas, porque hablamos de fundamentalismo desde los árabes, del islam, no, no, pero dentro del cristianismo, y en este caso, dentro del judaísmo, hay fundamentalismo tan controversial como dentro del lado árabe. Entonces, esos ultraneo-sonialistas y ultra-religiosos, los ortodosos, son los que conforman la coalición con el LICU para mantener el poder a Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu no puede, aunque quiera, negociar un acuerdo de paz porque se le cae el gobierno. Y si se le cae el gobierno, con los cargos que tiene, va preso y va a tener que responder en la justicia. Entonces, a Benjamín... Pero algún día, entonces, tendrá que responder. Bueno, pero mientras tanto, le da larga, él mantiene este ataque, eso le ha subido la popularidad, porque él tenía menos de 20% en las encuestas. Ahora mismo aparece con 33, 34%, que eso es mucho para el LICU, para su gobierno, que estaba desprestigiado. Y mientras le ocurre una solución, él no está en los tribunales. Entonces, fíjate que él tenía una protesta todos los días en Israel, en Tel Aviv, en esas ciudades, en Haifa, entonces había protesta todos los días para que renunciara. Y ya no la hay. Ahora mismo esa protesta, o por lo menos han aminorado. Entonces, eso le ha dado a él, le da un margen de operación, y por eso es que él entiende que tiene una ventana de oportunidad para machacar lo más que pueda a Hezbollah, a la yihad islámica, a Hezbollah, a Hamas, a la yihad islámica, a Hezbollah, y a esos movimientos prosis que hay en Siria e Irak, y a los justices en Yemen. Y eso es lo que lo lleva a cada día todo es lo más beligerante. Ahora mismo él planteó, porque en mi primera participación hablaba de que parecería ser que Irán está ensayando un relato para la desescalada, que le conviene a todos. Sin embargo, Netanyahu ha salido ahora con que el atentado que hubo contra su casa amerita otra respuesta, porque eso no estaba incluido. Y entonces se han acelerado, se han apresurado a decirle, sus valedores occidentales, principalmente de Estados Unidos, oye, aguántate, aguántate ahí, que ya, aguántate. Porque es que a él le conviene, desde el punto de vista político y de su seguridad, a él le conviene llevar esa embestida. Justamente te iba a decir eso, Alfredo, que todo ataque que se hace ahora se dice, no, pero esto no estaba incluido en tal, como por ejemplo, el de la casa de Benjamín Netanyahu. Entonces esto tiene, que se supone que, como ustedes bien han planteado, se supone que no quieren hacer una guerra declarada. Sin embargo, los ataques que se han hecho no son lo suficientemente fuertes, pero siempre dicen que hay uno próximo. Por otro lado, se dice que se estaba planteando un cese al fuego por 48 horas para después de 10 días hacer un acuerdo supuestamente definitivo. ¿Hasta dónde esto podría ser cierto? Nos vamos a la pausa y venimos con los minutos que nos quedan. Gracias por ver el video.